Bueno, arrancamos la Gaceta Central con esta información de lo que está ocurriendo ahora. Nos vamos a contactar rápidamente con nuestro compañero Martín Burgos, que está en exteriores, y nos va a mostrar esta imagen, miren. Buen día, José. ¿Qué haces, Caro? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, arrancamos esta edición de la Gaceta Central mostrando imágenes de tensión en un call center que está acá muy cerca, en el microcentro, en Julín al 100, que viene con problemas desde hace rato. Hay temor por posibles despidos en esa empresa y la gente está muy preocupada, ¿no? Exactamente. Ya desde hace algunas semanas vienen en estado de alerta muchos de los chicos, los jóvenes, la gente que trabaja en el lugar, porque se viene adelantando esta situación. De miles de despidos. Sí, que va a dejar a mucha gente sin fuentes de trabajo y hoy la situación habría escalado un poquito más. Ahí vemos que hay toda una guardia policial evitando que esto pueda terminar en otras condiciones, en otra situación, pero lo concreto es que, bueno, está el reclamo por parte de los trabajadores de este call center. Exactamente. Acá existe la posibilidad, se está hablando de la posibilidad de que esta empresa mude sus oficinas a otra provincia, donde el gobierno de esa provincia le daría una serie de beneficios que acá no estarían percibiendo y eso generaría los despidos que generan mucha preocupación porque pensemos que acá en los call centers trabaja mucha gente joven o no tan joven y que a veces complementa este trabajo con otros o no, pero bueno, es una fuente laboral que en una situación de crisis tan grave como la que atraviesa el país, quedarse sin trabajo es dificilísimo, ¿no? Sí, paguen las indemnizaciones. Mirá, estamos leyendo algunos de los carteles, estuvieron cortando el tránsito hace algunos minutos ahí en la zona. Tengamos en cuenta que también este es un lugar de mucha circulación, así que está generando sin dudas caos en el tránsito a esta hora, donde ya estamos llegando a las 11 de la mañana. Pero mirá, no están pasando los autos por la calle Junín, los desvían en San Martín, lo cual obviamente repercute en el resto de las calles de la zona. Hay que tenerlo en cuenta para aquellos que estén pensando en venir al centro, que tengan que transitar por el centro, está cortado Junín al 100 con todo lo que eso implica. Atención. Es decir, son dos cuestiones. Por un lado, la protesta y los motivos que generan esta protesta y la preocupación de la gente que está trabajando ahí, de aquellos que ya fueron despedidos y que reclaman el pago de las indemnizaciones. Y por otro lado, lo que se deriva de esta protesta, que es las complicaciones en la circulación. Bueno, vamos a volver seguro en un rato con este tema, ampliamos en instantes, pero así arrancamos la Gaceta Central con esta información que ustedes necesitan conocer a esta hora. Mientras tanto, los saludamos, les decimos buen día, vamos a volver.